Hoy gente de aquí se acerca al mundo de la comunicación, del periodismo. Queremos conocer a un periodista de raza, Joaquín Castro Saavedra. 50 años en este oficio, en este difícil oficio del periodismo y 30 años en la primera agencia de comunicación privada de la zona. En el 1993 nacía la agencia de comunicación multimedia y desde el año 2000 lleva aquí en la calle Paloma. Así que si me acompañan vamos a conocer más a Joaquín Castro. Muy buenas, Sofía, ya la conocéis, compañera nuestra. No podemos hablar de igual. Lidia, EO, Pepa y... Bueno, vámonos. Vamos para esto. 50 años de profesión, eso no lo puede decir cualquiera, Joaquín. Decíamos antes, fuera de micrófono, que ya eres un incunable. Casi, casi. La verdad es que yo no me lo explico. Pero es cierto. Es decir, con el gabinete de comunicación multimedia vamos a cumplir 30 años y antes estuve 20 años en la cadena COPE en diferentes responsabilidades y la verdad es que cuando miras atrás yo no soy consciente de haber pasado tantísimo tiempo en esta profesión. Pero de verdad que estoy realmente satisfecho, contento porque era lo que me gustaba, lo que me sigue gustando y lo que creo que me seguirá gustando hasta el día que desaparezca. Decía que en el año 1993, hace 30 años apostabas por una agencia de comunicación privada cuando era un concepto que por aquí no se estilaba. Incluso hoy en día, para que mucha gente sepa lo que hacemos no creas que es fácil decirles a qué nos dedicamos porque no entienden el concepto de gabinete de comunicación. Es decir, oye, hacemos notas de prensa, es verdad pero no todo son notas de prensa, hacemos relaciones con los medios tenemos un contacto con todos los medios de prensa, radio y televisión pero es un trabajo que es como dicen ahora los modernos un trabajo de 360 grados prácticamente ocupa toda la franja y eso a la gente no es fácil de entender es decir, le comentas, o sea que vosotros hacéis notas de prensa sí, hacemos notas de prensa, pero no solo eso asesoramos en cómo tiene que ir la nota de prensa qué hay que decir, qué es lo que hay que mitigar en los temas es decir, que es un trabajo realmente interesante Empezaste multimedia después de haber sido director de la cadena COPE que eso ya son palabras en mayúsculas Bueno, no, pues algo hay que hacer en la vida y entonces yo empecé de redactor en Radio Popular de Ciudad Real y después fui ascendiendo hasta que llegué a dirigir varias emisoras y uno llega en el principio, que subes hasta arriba hasta que pum, te dan el leñazo y bajas la cadena COPE me dejó y entonces yo la tuve que dejar Como las novias Había que hacer algo, ¿no? Y entonces pues dentro de lo que había en ese momento pensé que en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real no existía ningún gabinete de comunicación No es que existieran muchos en España Yo recuerdo el gabinete de comunicación digamos primero que tuvo recorrido era el que estaba dirigido por un periodista de gran prestigio en televisión española que era Lalo Azcona Él montó el Madrid y la verdad que estuvo trabajando para gente realmente importante en el país Entonces dije, bueno, pues si usted lo ha montado ¿Por qué yo no? Me vengo a Ciudad Real y la verdad que los primeros meses los primeros meses fueron bastante duros porque convencer a la gente que le podías llevar la comunicación eso que era no convencí ni a mi propio padre Mi padre, el hombre, decía pero ¿y ahora qué haces? Porque antes, oye, estabas en la COPE pero ¿y ahora? No fui capaz de hacerle entender qué era lo que se hacía en un gabinete de comunicación Pero bueno, después de unos primeros meses bastante titubeantes y en los cuales tuve grandes dudas de si me había equivocado a la hora de proponer este negocio pues la verdad que la cosa empezó a funcionar entraron dos ayuntamientos Herencia y Pozuelo de Galatrava y a partir de ahí empezamos a desarrollarnos Y los remolacheros Y los remolacheros Y los remolacheros Domingo Triguero en definitiva que fue un hombre que creyó en nosotros desde el principio y a partir de ahí pues se ha ido desarrollando la actividad y hemos los ayuntamientos fueron los primeros pero después hemos pasado a empresas hemos pasado a asociaciones hemos pasado a muchos sectores en los cuales nos hacen tener una actividad que no solo a mí sino a toda mi gente a todos los que trabajamos aquí nos divierte bastante nos cansa pero nos divierte Dice de cansancio porque parece que el periodismo es una profesión como que 365 días o 7 días a la semana 24 horas ¿no? Así es el periodismo Pero yo no te veo quemado No Es que si yo estuviera quemado yo ya me habría jubilado y me habría ido es decir porque me sigue gustando El periodismo es que yo cuando empecé en esto sé que eran 365 días 7 días a la semana ni 24 horas al día porque entiendo que ese es el periodismo Es verdad que el concepto ahora de periodismo es más funcionario es más de funcionario y yo entiendo que hay gente que le gusta entrar a una hora y salir a otra y después tener vida privada Lo que pasa es que yo entiendo creo que los periodistas debemos de tener vida privada pero nos debemos de dedicar a lo que nos dedicamos a contar quién cómo cuándo dónde y por qué las 24 horas del día Entonces es el periodismo de raza que te presentaba Creo creo que y hay periodistas que lo hacen es decir pero es verdad que a veces es muy duro es un trabajo muy duro porque no se gana mucho es muy esclavo y entiendo pero yo siempre he dicho que el periodismo es una profesión vocacional y o tienes vocación o dedícate a otra cosa porque es verdad que ayer hubo un escape de gas en Guadalajara nosotros trabajamos para Nefgia la suministradora del gas y ayer estuvimos todo el día pues con el tema atendiendo a prensa radio televisión porque ayer la noticia del día fue el tema de Guadalajara pues oye es divertido nos va la marcha nos gusta y estuvimos trabajando con ellos la verdad es que si multimedia tiene algo a lo largo de estos 30 años ha sido que hemos dispuesto y hemos tenido unos equipos realmente espectaculares personas comprometidas personas competentes personas con experiencia y personas que han hecho de su trabajo su afición y eso eso se nota es decir ahora mismo el equipo que trabaja en multimedia es un equipo comprometido con la información comprometido con el trabajo y eso a veces no es fácil encontrarlo en una empresa yo creo que esa es la ventaja o el porqué llevamos 30 años dedicados a esto fundamentalmente debido al equipo y luego después pues el apoyo de la familia ha sido fundamental porque a veces las cosas no iban todo lo bien pero ya te digo familia y compañeros compañeros de trabajo por esta empresa a lo largo de los 30 años han pasado exactamente 26 periodistas tú entre ellos tú entre ellos yo la verdad que puedo decir con mucho orgullo que he formado parte de esta plantilla y nerviosa de hacer esta entrevista al que fue mi jefe decir que casi todo mujeres pues sí la verdad es siempre presume presumo de que yo me llamo charlie y ellas son mis ángeles es broma por favor luego después me van a es decir también han trabajado chicos el trabajo la dedicación al trabajo del periodismo de las mujeres sin desmerecer a los hombres para mí es mucho es mucho mejor que mujeres que hombres no obstante ha habido hombres que han trabajado y trabajan y seguirán trabajando de forma espectacular dentro de nuestra profesión pero las manías que uno tiene es que yo prefiero en las mismas circunstancias prefiero mujeres a hombres más que nada por ampliar la cuota ¿sabes? pero vamos que el primero multimedia empezó con Ángel Navarro un compañero que ahora mismo está en la radio de Miguel Turra en la radio y en la televisión de Miguel Turra y al cual también le debes mucho la verdad la verdad es que cuando había momentos de esos momentos que todos hemos tenido momentos bajos él era esa persona que era optimista por naturaleza que tiraba para adelante y yo siempre también he dicho que multimedia le debe mucho a Ángel Navarro él no sé si será consciente de eso pero a mí me dio un ánimo tremendo en los momentos en los cuales pues las cosas en los primeros meses de puesta en marcha de multimedia para mí fue fundamental Ángel Navarro así que Ángel gracias no sé si eres consciente de ello pero así es fuiste importante luego también la profesión de periodismo parece que muchas veces está muy denigrada y en tu caso podemos decir que siempre has trabajado un poco por dignificar esta profesión bueno lo he intentado es decir he intentado hacer lo que creo que hay que hacer dentro de tu profesión y es verdad que a veces el periodismo está muy mal considerado yo creo que a veces nos lo merecemos porque a veces no somos todo lo digamos legales entre comillas que debiéramos de ser entonces el periodismo para mí es dar respuesta a quién cómo cuándo dónde y por qué haciendo eso está sirviendo a lo que es la información lo que es la actualidad el resto ahora mismo hay un problema en el periodismo y es que se da información y se da opinión mezclada es decir para mí como periodista una cosa es la información y otra cosa es la opinión todos tenemos derecho a opinar pero separando lo que es quién cuándo dónde cómo y por qué y lo que es lo que opina un ciudadano periodista sobre una situación que puede opinar lo que quiera lo que no puedes hacer es tu opinión meterla en la en la información porque entonces estás engañando estás siendo no no coherente con tus principios de periodista sí porque hablamos de que costó arrancar este concepto de agencia de comunicación pero mantenerse 30 años ahora en esta época en la que todo el mundo con un móvil y una red social da información entre comillas mira hay dos cosas fundamentales una una sin lugar a dudas es la credibilidad es decir nosotros trabajamos por ser creíbles creíbles ante nuestros clientes y creíbles ante los medios de comunicación entonces a un medio de comunicación no le puedes vender una pelota porque te la compra una vez pero dos veces no entonces la credibilidad en todos los sentidos es realmente fundamental y entonces creo todos los que mi equipo hemos trabajado siempre por esa credibilidad el no perder nunca la credibilidad el hacer el trabajo que creemos que debemos de hacer en cada momento y luego después hay otra cosa y es que ha evolucionado mucho en estos 30 años del periodismo que hacíamos antes al periodismo que se hace ahora hay una distancia tremenda el desarrollo de las redes sociales ha sido fundamental porque los antes los periódicos eran palabra de Dios ahora los periódicos siguen siendo importantes tienen su su mercado pero ya no tienen la importancia que tenían los diferentes periódicos siguen estando la televisión pues la televisión ha tenido épocas de más credibilidad de menos credibilidad creo que todos hemos contribuido a generar credibilidad y a perder credibilidad todos en determinados momentos y ahora lo que está teniendo un desarrollo incluso en nuestra empresa es antes no hacíamos nada de redes sociales ahora las redes sociales pues digamos que constituyen una parte muy importante de nuestra diaria actividad antes a lo largo de haciendo memoria de estos 30 años y revisando papeles a lo largo de estos de estos 30 años hemos distribuido en torno a 44.000 informaciones en los diferentes medios de comunicación no sólo de Ciudad Real de Castilla-La Mancha de España incluso en el extranjero incluso en chino en el extranjero porque es verdad que hemos tenido actividad en muchísimos países del mundo sorprendentemente porque que una empresa de Ciudad Real tenga esas posibilidades pues la verdad que es sorprendente entonces lo que te decía las redes sociales ahora son fundamentales y nuestro mayor trabajo seguimos haciendo notas de prensa pero las notas de prensa han descendido ya hemos tenido que adaptar los mensajes de las notas de prensa al Twitter al Facebook al Instagram porque es lo que nos pide es lo que nos está pidiendo en estos momentos la sociedad digamos con mayúsculas y entonces o nos adaptamos o nos vamos a la porra y entonces tengo un equipo de personas siempre lo tuve pero ahora mismo lo que tengo estoy realmente muy muy satisfecho del equipo si hemos llegado a esto no es por mí es por la gente que ha trabajado ha luchado por esta empresa yo simplemente he sido una persona más dentro del engranaje pero el trabajo diario la forma todo es de mi gente de mi personal bueno que nos tenemos que levantar porque una entrevista sentado así es muy es muy inmóvil la gente hay que ser hay que ser dinámicos este es mi despacho y en mi despacho pues tenemos cosas cosas curiosas como por ejemplo una una en la convención de la cope del 89 se hizo una orla de todos los compañeros que en aquel en Valencia en el 90 en el 90 estábamos y luego después esto esto son acreditaciones de alguna de muchísimas de muchos sitios de mira por ejemplo esta la tenemos de un congreso internacional en Alemania es decir aquí que veo Fenavín también multimedia siempre lo desde la primera edición que hicimos hemos trabajado siempre para Fenavín en la próxima edición no sabemos qué pasará pero hasta el momento hemos estado y bueno vamos a y mira también hemos tenido a lo largo a lo largo del tiempo hemos tenido audiencias con la Casa Real es decir eso fue un tema de de consermancha que cumplió 25 años gestionamos con Casa Real el tema y aquí estamos todos en el palacio de la zarzuela con el entonces era príncipe no era todavía todavía rey y esa es la cuestión también lo que hemos hecho es coincidiendo con el 30 aniversario he dicho oye porque no vamos a tener un logotipo que podamos poner en nuestros en nuestros sitios y hemos ideado una compañera Paula nos ha ideado este logotipo para incluir en las notas de prensa y en todas las cosas y la verdad es que queda bien es muy sencillito pero así celebramos los 30 años esto es como un matrimonio ¿cuántos matrimonios duran 30 años? pues vamos esperemos no divorciarnos porque esto tiene que seguir durando yo desde luego no porque con la edad que tengo obviamente habrá que dejarlo en algún momento pero bueno hay cantera y las compañeras que están ahí pues continuarán sin lugar a dudas y seguirán siendo útiles a nuestra actividad a la actividad periodística que me atreva a decir Joaquín que en Ciudad Real hablar de periodistas es Joaquín Castro todo el mundo te conoce la cantidad de personas que conocerás en estos años ¿no? pues la verdad es que es interesante personas tanto en Ciudad Real en los medios de comunicación prácticamente todos son conocidos yo soy conocido ellos también son conocidos y es verdad que en Ciudad Real ha habido un un grupo de periodistas siempre bastante bastante buenos y bastante positivos y bastante trabajadores en la región también fuera de fuera de de nuestra región pues también es verdad que el periodismo digamos que desde hace 5, 6, 7 años está un poco en crisis pero es porque yo creo que es que todas estas cuestiones que han hecho estos programas de televisión de telebasura se han convertido todos en periodistas y ahora todos son periodistas todos somos periodistas poniendo un tuit nos sentimos los reina de los mares y hay una diferencia tremenda cuando un tuit está hecho por un periodista por un profesional a cuando está hecho por una persona entonces darle credibilidad a lo que se a todo lo que se lee y se ve en las redes creo que es algo que tenemos que trabajar los periodistas para que eso no sea así porque de ahí vienen luego todos los problemas que se están dando a nivel de esta sociedad es decir las redes sociales son tremendamente positivas son muy buenas pero cuidado que las carga el diablo eso de verdad que es fundamental y ya para terminar Joaquín en esta época que coincidimos de crisis de esta profesión yo me atrevo a marcarte como un referente en esta profesión como un periodista a tener en cuenta y aprender un poco sé que tú vas a decir que no yo es que de verdad en ningún momento me siento referente yo me siento un currito es decir yo soy un indio los jefes son otros y me gusta ser indio y me gusta que mi gente sean indios y que todos trabajen por el tema final que es hacer un trabajo del cual nosotros primero nos sintamos satisfechos y después si el resto de gente también se siente satisfecha es la cuadratura del círculo es maravilloso pero hay que trabajar en principio por la propia satisfacción del deber bien hecho y el resto llegará por añadidura estoy convencido de eso pues Joaquín muchas gracias y decir bueno que como decíamos al principio todo esto no sería posible sin el apoyo de tu familia que además me atrevo a decir que son también unos fieles admiradores de tu figura de Joaquín Castro bueno muchas gracias de verdad a vosotros por haber tenido este detalle en este en este aniversario en nombre de todo mi gente de verdad os doy las gracias porque bueno hablar de estas cosas siempre es interesante muchas gracias 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 gracias